La persona de nombre Jesús Alfredo Guzmán Salazar de 29 años de edad es hijo de Joaquín Guzmán Loera, así se ha acreditado con lo que se localizó en los vehículos y con lo que se confrontó con las diversas agencias de seguridad y los dictámenes periciales que se llevaron a cabo es lo que nos permite acreditar hasta este momento. Muy avanzada identificación de algunos de los sujetos que perpetraron esta acción y también estas investigaciones y sus vínculos de estos mismos nos llevan a afirmar que pertenecen a este grupo delictivo que ha estado operando en los últimos años en nuestro estado.